¿Pero qué te ha pasado, hija? ¿Cómo estás? Ay, mija, que el otro día me dijo que me hueles raro entre piernas. ¿Pero cómo? Así, así nomás. Y claro, después que me ve la reacción, después que me hace el daño psicológico, entonces quiere venir a arreglarlo. Decir que comió chino, que perdió el olfato. Qué sé yo, la vaina que se inventan los hombres. Pero sé que así son todos. Hoy voy a romper con mi novio de cinco años. Hay parejas disparejas. Hola, cariño. ¡Calla! Entre hombres secos... ¡Buenos días! ¡Calla! ...y mujeres desesperadas. ¡No, estás bien! ¡Calla! Pero una mujer como esta jamás se ha visto. ¿Que no me muevas mucho que me pinto el dedo? Eso es lo único que tienes en la mente. Sexo. Y me lo pinto. ¿Y no sabes lo difícil que es quitar la pintura de uñas, hombre? El condenado tiene tan paquete que no me se la calla. Que si tengo la boca, todo lo digas. Mira, y por eso también termina de cuclillas. Y cinco, y seis, y siete, y ocho arcoíris. ¡Ripfinger! ¡Ripfinger! ¿En hablar? Déjame. Sí, por el día. Y claro, pues deprimida ya no estoy. ¡Hola, papi! Pero sí tengo el aparato digestivo. Oye, ¿te has hecho un pedo? Todo el día metido en el baño. Con escupitajo. Ya les digo de verdad que es que no puedo más. Me encuentro ahogada de tanto desespero. ¿Quedamos puntas esta noche, no? No, yo estoy ocupada. Sí, era con Paola. Con la alineación planetaria. El mercurio retro. La guerra en Siria, Ucrania y Venezuela. La crisis nuclear. La de hambre que hay en el mundo. Y tú pensando en follar. Así que, ojito. Como pillo la rubia de bote esa se va a enterar.